apreciados estudiantes bienvenido a esta cuarta unidad y última por este espacio académico en ella veremos todo lo que es gestión de seguros y para ello vamos a ver la importancia de tener los contratos de seguros actualizados renovados con las vigencias que corresponden y todo lo que incluyen esperamos que esta unidad y en general el espacio académico haya sido de gran interés para el administrador financiero y por ello está enfocado a ustedes como estudiantes de la universidad de que sea de gran interés para el desarrollo de su profesión